Tiene que apretar a poner la equidadio, hey Hoy la noche es tuya y mía La noche es tu pa' la caracol, pero tu peda prendida Ya no te me diga que siga Que va a dar a la cana que te diga Hoy la noche es tuya y mía Lo que te pa' la caracol, pero tu peda prendida Ya no te me diga que siga Ya no te me diga que siga Se va a dar a la cana que te diga Y yo te voy a estar riqui, n'ti quiere verte Quiere la vista porque empiezan a envidarte Tu bata dice que llega el perro que miente Para ese regalo, ese regalo está de muerte Y ya, que se ve que yo estoy cenoso Si soy yo, yo no tengo caso Y yo en la noche te no sé, tú no Te siento que estás en mi boca, estás chicazo Te perdón en la vida de mi Jesucristo Te quedaste en un muestro, pero soy con tu culito No me compare porque yo nunca compito Yo me abuelo, no se ve entre el palerinto, me carito Yo solo quiero pelear que la cama muerrarte Malderte y la enverte, esto va a tristarte Cuando te darío yo sería Como eres tú, pero me quiso, tú eres medio, ay, ay, ay Una noche tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida Pero tú me dices que llega Te bajas, me toca, te voy a latirar Y la noche tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La noche me dice que siga Te voy a latirar Y la noche tuya y mía Ese culo está acabando y tú estás bendecida Te tocó y te vamos vencida Te chingando y tú estás lento, te pa' olvidar Llegamos pa' la luna y la silla Porque los ojos te estamos arrebatados Y tú ya en valletería, yo no he notado En el cuarto tuyo siempre quedé tuplezado Y yo cuarenta, mi bebé, no estoy estrepado Pero de mi legisaje, yo tu la licupe Pero yo se lo trago, no me lo escupe Tú quieres conmigo, yo siempre lo supo Pero si quieres tú compro la racha y la minicupe Pa' que te lo pongas cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Dígame el de Patreon y espérame la entrada Que te compro un baby, yo escuché Pa' que te lo pongas en la lista que me espera Te dejo typing pero no envías nada Dígame el de Patreon y espérame la entrada Hoy la noche tú ya es mía La luz está apagada pero aquí está prendida La noche me dice que siga Todo lo que yo te diga